¿Qué opinas tú de los militares en Venezuela? ¿Por qué no actúan? ¿Y los del exilio? Háblame primero a los militares que están en contra de Maduro, o sea que no son maduristas pero que están en Venezuela, y de los que están en el exilio. ¿Por qué no actúan unos y otros? ¿Qué crees tú? Porque eso no es ningún absoluto, eso no es una pertenencia a una cosa congelada, ni mucho menos eso. Eso no es una bacteria que tú la ves en un mundo. No, no, son seres vivos que han crecido, que han parido sus mujeres, que tienen familia, que tienen una profesión de 10, 20, 30 años metidos allí, que tienen cuando llegan arriba y han jalado mucho mecate, ¿cómo se llama? Infames privilegios, y por lo tanto defienden el gobierno que los distingue con esos privilegios y esas canugías y esas consideraciones especiales. Entonces no le pidas esa alta oficialidad que quieran otra cosa que no sea, que siga la fiesta, donde ellos son beneficiarios, ahora dolarizados, con salarios en dólares y canovienos, así cualquiera el chico es del gobierno. Militarmente, militarmente no se puede hacer nada en contra el régimen desde Venezuela. Estás equivocado. Hay puestas y ese baile en cuatro o seis pedazos. Lo que yo no puedo decir es que apuesto al general tal, apuesto a la fracción tal. Puedes llegar, escúchame, la mecánica que les propongo para conocer, no solo el presente, sino el futuro, Guillo, viene una descomposición militar porque arrastra una descomposición militar. ¿Y cuál es esa descomposición militar? La inviabilidad del propio gobierno. Cuando el gobierno ya no da más, empiezan a aparecer gente que empieza a pensar, ¿qué hacemos con esta vaina? ¿Cómo salimos de este loco? ¿Cómo salimos? No, 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 el compañero Maduro hay que mantenerlo porque es el balbarte. Mira, déjate vaina, ya Maduro no sirve para esta vaina. Dirán otros. Y entonces empiezan a agruparse. Los pro Maduro, los pro Diosdado, los pro Rodríguez. ¿Y a quién apoya? No, no, parece que Cuba apoya a Fulano. Parece que, ¿cómo se llama? Estados Unidos quiere entenderse con cualquiera, pero que no sea con Maduro. La discusión no va a parar. ¿Tú sabes por qué no va a parar? Porque no para la crisis. Entonces, en la nueva crisis surgirán nombres y, ¿cómo se llama? Y fracciones y facciones distintas. Y no te extrañe que se consiga el gol. A ver, ¿cómo te explicas? Toma un bicharraco de cuarta categoría, este, un torturador de oficio como Figuera, jefe del team del antecedor, perdón, del CID, del, 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 del tenebroso CEDIN. ¿Cómo te explicas tú que estoy soplando en la, en la, en el FBI, en la CIA norteamericana? Te lo tenía anotado aquí. Y que allá tratábamos un golpe con Leopoldito y que Padrino estaba ahí y el bicharraco ese de la corte estaba también comprometido. Ese día se terminó por ahora, pero Leopoldito logró irse con el apoyo de Maduro porque Leopoldito es hijo predilecto. No, no te me adelanté, que voy para allá, ya va, que voy para allá, no te me adelanté. Quién cospide y quién echa vaina. Y hay una soplanera, hay una chisniadera que no para. El problema es que cada vez son más poquitos. Es una fuerza armada ridículamente pequeña para los que fue. Pues tú sabes quién controla Venezuela? Los planes, los planes, los planes, los planes de territorio. Un militar no puede entrar en, ¿cómo se llama? En la costa de 905, en Petales tampoco. Ya va, no estamos hablando de Villadez, de Villacuera, todavía central. No estamos hablando del Amparo, o de Caicara, el Orinoco. No, no, estamos hablando de Caracas. Y por lo menos un millón de habitantes escapa del control cotidiano del gobierno y de su policía y de su ejército. Porque eso está en manos del Amparo. Que a su vez, Estado completo están en manos. El tren de Alago por allá, la mafia de los, de los de, ¿cómo se llama? Los Ampones de Puenteallara, por Maracaibo, de Santana, la cárcel allá de Maracaibo, escúchame, toda Venezuela está fraccionada. ¿Qué hace la Fuerza Armada? Guarda la fricción de que somos una fricción. Y uniforman y desfilan y vuelven a desfilar. ¿Entiendes? ¿Tú te acuerdas aquella vez que Maduro andaba con una bulla de unos ejercicios y se montó haciendo el ridículo en un carromato con una... Tirando peo. Ajá. ¿Tú te acuerdas de su imagen? Esas ametralladoras, ¿tú sabes dónde están? En los barrios, como el mío que iban a estar, pero en manos de... ¿Cómo se llama? Lo de Coqui. Coqui tiene una y la puso ahí en la entrada del barrio y dijeron, métanse pues. Las balas son de este tamaño. Entonces, ¿y quién se la vendió? La gente, el oficial es corrupto, chicos. Si el AMPA está súper armada con armamento de guerra. Ey, ¿tú sabes cómo dirige Coqui las operaciones? ¡Drones! 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 ¡Ya tienen drones el AMPA, chicos! ¿Y cómo sabe Alberto Franchek y todo eso? ¿Ah? ¿Cómo sabe Alberto Franchek y todo eso? ¿O se lo imagina? Me llaman y me cuentan, vaya. Ajá. ¿Tienes contacto con militares Alberto Franchek y aún en Venezuela? ¿Activos? Me sobran. ¿Hay esperanza de que un militar le dé el carajazo a Chávez, a Maduro? Voy a optar por esta nueva línea de respuesta. Aunque se guste, te lo voy a decir. Me sobran contactos militares. No, no, yo sé que sí te sobran. Yo sé que sí. No, chicos, no es verdad. Yo no voy a posar aquí de gran factotum. Te vas a echar para atrás ahora. Te vas a echar para atrás ahora, dijiste. No, no, no. Ey, ¿tú crees que si lo tuviera lo dijera o no lo diera? Omito el tema. Se te pudo haber salido. No, chicos, para mí salir se me sabe a mi imposible. No, no. Mira, Alberto. La escrita verdad es que no tengo relaciones comunitarias actuales porque no sabe a qué atenerte. No sabe si es un espía, si es un ladrón, si es un bicharraco. Entonces yo prefiero abstenerme hasta no tener certificación de que se trata de una persona honorable. Y en el exilio hay mucho honorable y hay mucho ladrón también en el exilio. Ahorita te voy a nombrar algunos, Alberto. Y esos militares que están en el exilio, ¿qué pasa? ¿Qué deberían de hacer ellos los venezolanos? O sea, ¿qué tú le propondrías así, coño, que fueras tú, Alberto Branchezqui, de coño, amarro, vino? ¿Qué se puede hacer con eso? Porque muchas veces dicen, dime. No, ellos tienen círculos de reuniones y tal. Por allá por, ¿cómo se llama? Por Bélgica está un hombre que es un hombre honorable, el amigo Guevara, el coronel Guevara, que los reúne y tal. Por acá está el nieto Quintero, por allí. Está el almirante Mario Bancarratú, que es gran amigo y para mí una persona del... Lo voy a entrevistar, lo voy a entrevistar en estos días, por cierto. No sé qué hacen, no sé qué hacen. Ellos tienen y que no sé cuántos militares que los reúnen, etcétera. Bueno, y Nieto Quintero, hablando de Nieto Quintero, ¿qué opina usted merece Nieto Quintero y Clíber Alcalá con respecto a la operación Gedeón? Clíber estuvo metido en esa vaina. ¿Ah? Clíber estuvo metido. Obvio. Y salió. Pero apoyando o infiltrado. No, ya tú ves, imagínate tú. Yo hablé con Clíber tres, cuatro veces. Donde hay una conspiración, yo meto la nariz a ver cómo está la vaina. Ahí sí te lo admito. Yo con Clíber hablé y que viene una vaina. Ya viene. ¿Cuándo Clíber? El primero de mayo. Y pan, está ya el, esto se llama, el 30 de abril, una vaina cómica y distinta. No me hables de eso, que vamos a hablar de eso, pero no, te estoy hablando de Clíber Alcalá. Y en toque entero, no, 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 porque te las llevo por orden aquí. Te estoy preguntando ahorita, me estás guabinando por un lado. Es tu orden, no el de la conversación. Es correcto. Entonces, fíjate, entonces, o sea, Clíber Alcalá desde tu punto de vista. ¿Fue un infiltrado o no fue un infiltrado? ¿Ah? Clíber es, Clíber es para alguna gente un vulgar agente del gobierno chavista. Para otro es un baluarte de la evolución positiva de un segmento del generalato. Para otro es un honorable militar combatiente. A ver, ¿tú qué escoges? ¿Y para Alberto Franceschi? Es Clíber Alcalá. Habrá que ver qué es lo que va a hacer. Yo jugo acto, mis amigos. Yo no jugo, yo no prejugo gente. Yo jugo acto. Yo no soy guaidocista porque me consta que Guaidó ha puesto la torta. Yo no soy leopoldista porque me consta que viene poniendo torta hace 8 años. Alberto, Alberto, perdón. Alberto, yo lo voy a decir con franqueza. Tú y yo sabemos que tenemos personas conocidas, ¿cómo se llama? Coincidencialmente. Y que sabíamos de algunas personas que estaban en la operación Gedeon. Y nosotros sabíamos, yo sabía que esa operación ya estaba infiltrada. Y hablé con varios de ellos. Entre ellos, mi hermano Yosnar Adolfo Abadol. Se lo dije una y mil veces. Se lo dije a él directamente. Yosnar confió en esa acción que si realmente era de verdad solamente que luego se infiltró. No sé si por Clíber Alcalá o por Sequea, pero después se infiltró. Más, yo estoy seguro que fue por Antonio Sequea. Más que cualquier otro que sea Clíber Alcalá. Y hay quien defiende a Sequea. Sí, no, 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 sí, sí, lo sé. Entonces, ¿quiénes dirán realmente la verdad? No sé. Yo no me meto en el que si, ¿cómo se llama? Hay uno que lo tratan de espía en dos partes y viene a esa espía. Yo no me puedo meter a Pico, a rey de Alexander Russo, a Pico. Que si Pico es espía y no es espía, Pico tiene detractores de los peores y tiene defensor incondicionales. Coño, pero si el mismo Oscar Pérez sale diciendo que Pico lo traicionó y se lo infiltró, el mismo, el mismísimo Oscar Pérez. O sea, ¿qué te puedo decir? Aparte, que no puede ser casualidad, Franchet, que me vas a perdonar, que cada operación donde metía la nariz Pico se caía, todos caían y menos él. Él era el único que se salvaba. Coño, muy sospechosa la vaina. Pero bueno, ese es otro tema. No te voy a meter en peo con esto. Ni yo voy a pronunciarme sobre el tema porque desconozco los detalles de eso. No, conoces mucho, lo que pasa es que no hablas. Sí conoces, pero te quedas callado porque bueno, tú tendrás tus razones. Esa es una modalidad de pertenencia a la oposición y su chimerío. No es chisme, no señor, no Alberto, es decir las cosas frontalmente. Ah, bien, porque todo gira en torno a lo que está pasando en Venezuela. No es chisme, si yo tengo que quitarle la careta a un farsante, a un fiftrao, se la voy a quitar. Así me digan a mi chavita, sapo, lo que usted quiera, pero yo lo voy a hacer. Esa es tu modalidad de participación, eso porque conoces el tema. Yo no solo no lo conozco, no me consta, no voy a opinar porque no sé cómo opinar. No, no está en tu derecho, ese es tu derecho. Tu derecho está en responder o no y tener... No, es que si supiera lo dijera. No, yo te entiendo. No, no, pero hay muchas cosas que sabes pero no lo puedes decir. Una sola cosa, una sola cosa para que tú veas lo que son, digamos, las coincidencias. Tú tenías relación telefónica con el amigo un piloto, Pedro, ahí tomaban la peli. Ay, Dios mío. ¿Quién? Con el piloto, con Oscar Pedro. Sí. Yo también. Tú tenías relación con los hermanos Lugo. No. Que estaban, me llamaban por teléfono y me ponen a Oscar Pedro. No, con Lugo no. Con el malo. Y tú sabes que lo que me cuentan personas allegadas, las últimas cosas que dijo, creo que Abraham, Abraham, había uno, Abraham Lugo. Sí, Abraham. Era mandándole saludos a la esposa de Baduel, a quien consideraba un caballero. Un caballero. Es correcto, siempre lo he dicho. La gente le doy para a Baduel sin saber que parte de lo que era Oscar Pérez y el grupo de Oscar tuvo mucho que ver Raúl y Isabel Baduel, que es si hay un militar. Yo no te voy a decir que es el, ¿cómo se llama? El militar estrella o el militar ejemplo. No, chicos, Baduel fue corresponsable de esta maldita dictadura de Chávez y de Maduro en el poder. Tu voz fue feminista, yo no voy ahora a fabricar una leyenda dorada sobre Baduel, pero la gente no sabe que aquí hubo triunfo del voto, del voto contra la, ¿cómo se llama? Contra la reforma, el voto que Chávez admitió a regañadiente y lo trató de desconocer diciendo que era una victoria pírrica de mierda, que fue su expresión, no la mía. El que obligó esa vaina fue Baduel, chico, a admitirle a Chávez que había puesto esa vaina, había puesto esa reforma procomunista de la Constitución y se la tragó porque las fuerzas militares con Baduel exigía que no se hiciera un triunfo de Chávez en esas elecciones. Después, todavía más, estando Baduel preso, yo hablé con él sobre el tema de las elecciones y otra vez se plantó el tema de cuántos votos había sacado la oposición y el gobierno y ya había, ya estaba Maduro con el poder hace rato, estoy hablando de los 2015. Bueno, la Fuerza Armada en la dirección influenciada por Baduel exige el respeto de la mayoría electoral de la MUD. Esa MUD obtuvo esa cantidad de diputados gracias a la cúpula militar. Ahora que ellos hayan hecho una rochela con esa votación y hayan puesto ese Congreso al servicio del mantenimiento de Maduro es otra historia. Pero yo te quiero dar fe de que efectivamente los militares se han jugado varias veces pero equivocadamente porque se han escogido a quienes les han llevado como los líderes de la oposición y los líderes de la oposición eran un puño de Cáfila que querían vendernos el alma desde el 1 de enero del año 10. Y tú ves entonces que las palabras de Baduel exactamente, tú sabes cuál fue, yo creo, no sé, me imagino que no lo vendo el problema si digo esto. Le digo, Baduel, ¿cómo crees tú que sale? Dice, ¿cómo crees tú que salió? Lo llamo yo o me llamó y no sé y me dice en realidad el gobierno sacó 16 diputados. ¿Qué le pichón? 16. Se pusieron 40 y pico y ya en un primer mordisco que le echaron y el otro mordisco es de los tres del Amazonas que los agarraron para, ¿cómo se llama? Para fabricar, para impedir los dos tercios que le permitió operar a esa Asamblea Nacional en términos de mental contra el resto. Muy bien. Pero esa mayoría de dos tercios se impuso desde los militares. La gente no cree esa vaina. Liderado por Baduel. Y menos todavía creen que Baduel era un factor allí. ¿Y qué gano yo con desconocer un hecho de la historia? Es verdad, es verdad. Mira, Alberto, yo le he tratado de explicar a la gente de que honorablemente conozco a algunas personas muy allegadas a la familia Baduel. Tengo el orgullo y el honor de conocer y ser amigo personal en lo personal de John Aralolfo Ablo. Y sé de su idea y sé de lo que el papá quiso corregir y hacer y que se mantuvo institucionalmente y que bueno, con todos los errores, pero ha sido uno de los pocos que ha tenido las bolas de enfrentarse al régimen aún pudiéndose quedar con la comodidad que podía haber tenido siendo ministro con padre Chávez que se pudo haber quedado ahí tranquilito sin decir ni fun y fa estuviera todavía y quizá estuviera una embajada en cualquier parte del país. Pero bueno, después la historia muchos tendrán que hablar de los que están presos ahorita y de los que están en el exilio que ahorita no pueden hablar en su momento hablarán y dirán muchas cosas como por ejemplo también que hay muchas cosas que hablar sobre la muerte de Oscar Pérez que es tan oculta y que mucha gente no sabe en su debido momento. Que por cierto le envío un saludo a Armando que gracias a Dios ya le dieron su su asilo político en España y a la señora Minta fuerte beso a la señora Minta y a Dagna Sebastián Bueno, Alberto fue un fracaso entonces la operación Gedeón hubo buena intención pero eso no iba a llegar a ningún lado eso no iba a llegar a ningún lado hubo una operación realmente porque lo que yo vi que era una cubierta ahí y una vaina ahí en Iraguayra eso es un montaje del gobierno completo y total sí, claro obvio ojo un montaje no de los muchachos que participaron el gobierno poniendo ahí y las armas es correcto no se paran esos detalles chicos yo hago la vaina para la foto es correcto es correcto